Ni los más optimistas podrían imaginar la metamorfosis que en pocos días experimentó el ar infantil del parque de la ciudad. Máxime, cuando hace solo unos meses, la desidia dejaba a merced del sol y la lluvia un montón de hierros que parecía nunca iban a recuperar su vida útil. Sin embargo, el cambio llegó. Ahora, ante los ojos de la familia, se yergue el parque latiendo sueños, un espacio donde no solo se bombean helos, sino también recursos y voluntades para, a pesar de las precariedades, cumplir con las expectativas de los avileños. A las atracciones mecánicas se le suman otras opciones gastronómicas y culturales y a ellas todo un espectáculo visual sustentado en el buen gusto de la decoración. Obra de los trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Ciego de Ávila, responsable junto a las autoridades de la provincia del rescate de este sitio. Toca ahora lograr que el esfuerzo perdure en el tiempo. Una tarea que puede ser mucho más compleja que salvar del olvido y de la mala hierba al parque, y en la que debe volcarse la administración del lugar y todo el pueblo para que Ciego de Ávila no prescinda de estos espacios necesarios y atractivos. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.